Que hay de malo en verte, yeah Yo he sido testigo de cómo ella se convierte, eh Siempre se enamoran por más que uno la advierte, eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre, eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El dientero pensándome, por eso fue que estuvo del camino besándome Tocando su piel y a mí me imaginaba dándole Desde el día uno tocaba tentándome, yo a tensión, la tropa contestándole Que se ha llevado mami, sabía la crema brulee Que ellos siguen canalizándome, porque se dice que el sistema es malo Y cada vez que ella se me duda, me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta, las cosas que hacemos las oculta Dime que hay de malo en verte, yeah Yo he sido testigo de cómo ella se convierte, hey Siempre se enamoran por más que uno la advierte, eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre, eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua, quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiki, solo besos de lengua, yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva, no hay quien me conmueva Cuando no quiero salir, ella le llega Ando de gira volando por Noruega, ella dice que a ningún hombre le ruega No piensa que haga la rueda, no me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo, que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte, hey Siempre se enamoran por más que uno la advierte, eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre, eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Dice que ella está como el agua al diente Dice que ella está como el agua al diente Dice que ella está como el agua al diente